El trazado está hecho para no muy técnico. No hay grandes subidas, grandes desniveles, no hay mucho peligro, entonces la gente que lo hace se queda muy contento siempre porque no es una etapa tan dura como la de Auténtica Sierra, ni tan llana como es el tipo Albacete, Madrigueras, Tarazona y demás. Auténtica Sierra Pero eso sería después, ya que minutos antes de la hora de salida, las 10 de la mañana, los más de 560 inscritos comenzarían en la avenida situada junto al recinto ferial a congregarse y a dicha hora, el concejal de deportes, Antonio Moreno, dio el pistoletazo de salida tras el cual los participantes comenzarían el trazado de 44 kilómetros previstos por la organización, en este caso por el cruce Cristallín, Ciudad del Tambor y dentro de la 37ª jornada del circuito de BTT. En ese kilómetro 18 y en la categoría femenina, Irene Pareja ya había cogido el mando de dicha prueba, seguida de cerca por la actual líder Nieve Jiménez y Celia García, Mar Descolgadas, Alicia Campos, Paz Hernández, Yulema Rodríguez, Ruz Herreros y un largo etc. Por su parte, y en los kilómetros siguientes, en la cabeza de carrera se iban produciendo continuos saltos e intentos de romper el grupo principal, algo que en el kilómetro 40 intentaría de nuevo Alberto López. Por dicha subida al depósito, el Eginero se distanciaba de Yago Sardina en 13 segundos y en 45 a un grupo formado por César Ruiz, Mario Larcón y Manolo Jiménez, posiciones que no variarían hasta la línea de llegada. Música 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 En una hora, 40 minutos y 3 segundos, Alberto López, del club ciclista y en Ciudad del Tambor, se plantaría en la línea de meta, contento y celebrando el ser profeta en su tierra. A casi un minuto llegaría Yago Sardina y a dos segundos de este, César Ruiz, Mario Larcón y Manolo Jiménez. Música En cuanto a la categoría femenina, las posiciones en los últimos 25 kilómetros prácticamente se mantuvieron inamovibles. Para la subida al depósito, la primera en pasar fue Irene Pareja, seguida de Nieves Jiménez, Celia García, Alicia Campos, Paz Hernández y así, tras un continuo goteo, el resto de inscritas. Música En meta, estas mismas posiciones se producirían ganadora Irene Pareja con un tiempo de 2 horas 9 minutos y 56 segundos, a casi 2 minutos Nieves Jiménez y a casi 9 minutos de la vencedora Loria, Cecilia García. Música Volver a hacer una carrera como la que he hecho hoy, que aparte la he disfrutado bastante, me he visto muy cómoda, ha sido bastante entretenido y bastante duro y muy bien, muy contenta. Música No menos importante sería la representación en el circuito alternativo, casi 60 inscritos, los cuales tenían por delante 27 kilómetros. Inicio que comenzaría a las 10-15 horas y tras el disparo en esta ocasión del concejal del Ayuntamiento de Llin, Alejandro Fajardo. Música Como viene siendo habitual, los integrantes de la categoría juniors llegarían en las primeras posiciones, siendo el vencedor en un tiempo de 51 minutos y 34 segundos, Francisco José Palazón. Seguido, con el mismo tiempo de Javier Tolosa, siendo el tercero, Cristóbal Sarrión, a poco más de un minuto de los primeros. Música En categoría junior, Desire Moya se impondría en un tiempo de 1 hora y 18 minutos a Natalia Alfaro y María Honrubia, segunda y tercera respectivamente. Música Una vez terminada la prueba, se procedería a la habitual entrega de premios y mayot, todo esto rodeado del buen ambiente arrenante durante toda la jornada. Música La experiencia es la organización, lo tienen todo súper bien preparado, muy bien marcada, aprovechan muy bien el terreno que tienen, la famosa senda que va alrededor del río y en la que hoy unos 4 o 5 que yo sepa han decidido darse un remojoncillo y la verdad es que esta carrera es muy bonita. Música Y a esta jornada le quedaba ponerle la guinda y esto se llevó a cabo con la tradicional comida en el mismo recinto ferial de Llinero. Para mí ha sido un gran reto de tener, eso es del valor, de tener la carrera bien hecha y bien señalizada y vamos, para mí ha sido un gran éxito, año tras año vamos aprendiendo, pero para mí es un gran éxito. Es un gran triunfo de estar aquí, de tener este circuito, vosotros que os lo ayudéis y vamos, y es un orgullo de ser el Dalbacete y Castilla-La Mancha. Música 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 Venga Antonio, vamos ahí. Música Música Música